¡Referéndum ya! Esta es la voz de los representantes de los colegios profesionales de la región Junín, los cuales se encuentran a la espera de los padrones para iniciar con la recolección de firmas para conseguir el referéndum. Se alcancen copias del kit electoral que mañana deberían de ser entregados, porque mañana se va a hacer el plazo de los nueve días que ha dado el OMPE para responder a la adquisición de este kit electoral que ya ha sido solicitado la semana pasada. De esta manera se espera la participación de la población en general para conseguir el 10% de las firmas del total de peruanos, por lo que se conformará un comité ciudadano pro-referéndum. Claro, con los colectivos, grupos, asociaciones, organizaciones que vengan el día miércoles a cada 7 de la noche para conformar este comité ciudadano por el referéndum. Además, el decano del Consejo Regional de Profesionales refirió lo siguiente en respaldo al presidente de la República, Martín Vizcar, quien dio un mensaje alentador a la nación este domingo último. En ese sentido, respetuoso de la constitución política del Perú, que juré respetar y hacer respetar, acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso. La verdad, estamos con él, y si pasara algo, por donde algunas fuerzas ocultas quisieran manipular la decisión del pueblo, creo que tenemos que salir a apoyar, definitivamente, porque es el momento donde este presidente necesita el respaldo de todos los ciudadanos, no solamente los representantes, sino todos los ciudadanos, pero por esta acción que él pudiera tomar, por ejemplo, en el Congreso. De la misma forma, quien se pronunció dando su respaldo fue Alcides Chamorro, alcalde de la provincia de Huancayo, sobre la cuestión de confianza que solicitó al Congreso el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta cuestión de confianza que realiza el presidente de la República, Martín Vizcarra? Me parece oportuno la decisión firme del presidente Vizcarra de convocar a una legislatura extraordinaria y ponerlo contra las cuerdas al Parlamento, como una mayoría fujimorista, que se muestra renuente a discutir cuatro proyectos de reforma constitucional que me parecen importantes y la ciudadanía lo demanda. Lamentablemente, lo que va a ocurrir es una mayor agudización y polarización entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero esta decisión del señor Vizcarra significa también que está sintonizando de manera adecuada con el clamor de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, el titular de la Comuna Huanca considera que el cierre del Congreso de la República es imposible y, por el contrario, este tema estaría siendo utilizado para generar polémica. Es muy difícil que el presidente de la República pueda disolver el Congreso porque lo que dice la Constitución es que cuando el Congreso censura o le niega la confianza a dos gabinetes ministeriales puede disolver. No dice cuando el Congreso no discute un proyecto de ley, o sea, no le puede ordenar a que apruebe una reforma constitucional. Pero entiendo que lo hace con un fin eminentemente mediático y político. Porque si disolviera el Congreso, el Congreso puede acusarlo constitucionalmente por disolver y terminaría más bien desaforado en la presidencia de la República, que es un escenario que nosotros no queremos. Ya que esta acción le restaría la posibilidad de crecimiento económico previsto para nuestro país, según algunos analistas, refirió Chamorro. Estaba previsto crecer a más del 4%, según los especialistas no se va a llegar a ese porcentaje. Entonces yo creo que les está ganando más el apasionamiento político antes que un análisis frío de la situación política nacional. ¡Gracias!